Dina, economista, profesor universitario y presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenario. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Tenía algún tiempo sin acompañarnos aquí? Sí, buenos días, Esther. Gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Sí, teníamos tiempo, pero como siempre te dije, la idea es siempre traer valor en lo que hemos avanzado, un poco el entorno económico y específicamente financiero, con el desarrollo de la Bolsa Pública de Valores Bicentenario. Y bueno, hoy estamos para eso. Bueno, justamente el año pasado conversábamos sobre cómo la Bolsa podría convertirse en una alternativa de financiamiento cuando las medidas que ha tomado el gobierno en materia económica, que además los resultados están a la vista. En el último mes tuvimos la inflación más baja de los últimos 14 años. El tipo de cambio ha alcanzado un nivel de estabilidad importante para nuestra economía. Mucho queda por resolver, ciertamente, pero creo que esos dos indicadores hablan de un clima de cierta estabilidad. Pero también no es un secreto para nadie que el financiamiento a través de la banca pública, a través de las carteras de crédito, pues no está en este momento en su mejor época. Todos los sectores productivos, el crédito al consumo está muy limitado. Sin embargo, lo conversamos el año pasado y en la semana pasada, justamente hace una semana, estaba haciendo una presentación donde la Bolsa mostró lo que ha ganado y hizo el lanzamiento también de una aplicación, que vamos a hablar de eso después. Pero en principio quisiera comenzar con este marco, que nos hicieras el resumen de lo que crees que se ha logrado en la Bolsa Pública de Valores en Bicentenario. El crecimiento de la Bolsa de las operaciones allí ha sido bien interesante, especialmente en el sector agrícola. Sí, efectivamente. Como te dije hace un año, hay muchas cosas por hacer en este mercado, viéndolo como un sistema, como parte del sistema financiero. La Bolsa Pública lleva dos años en el rol de Bolsa de Valores y hemos trabajado en tres vertientes claves iniciales. Una tiene que ver con toda la parte de innovación tecnológica, que como tú dices, después vamos a estar hablando de nuestra nueva plataforma, que es clave porque hoy en día una de las grandes habilidades del mercado es que no tenemos una plataforma accesible, intuitiva, de fácil uso, a un clic, para hacer una operación. Y eso nos debilita si nos comparamos con otro tipo de plataformas que invaden las redes sociales hoy en día a los jóvenes. El otro aspecto es el aspecto de generar un mercado que sea multiactivo. Ya somos un mercado multidivisas, entonces teníamos que ir a un mercado, a mercados que sean diversos. Hoy el mercado te produce una diversidad y multiactivos, o sea, distintas opciones de mecanismos de inversión en tiempo, en tasas, en monedas, etc. Y el otro aspecto sumamente importante que hemos estado trabajando es la siembra, porque tenemos que trabajar el día a día, darle solución a la ciudadanía, al empresario, a la persona natural, pero también hacer la siembra de la cultura financiera. Un sector que es muy desconocido, si la gente sabe alguna cosa de los bancos, menos saben del sector valores, del mercado de valores. Y eso es sumamente importante. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo con todas las universidades, estoy hablando de la Universidad Central, de la Católica, de la Metropolitana, incluso la UNED, la Nueva Esparta, la Monte Ávila, que estamos trabajando no solamente a nivel de las autoridades de la Facultad de Ciencia Económica y Social y su Escuela de Economía, sino también a nivel de los centros de estudios económicos de los muchachos, los centros de estudiantes, los clubes de finanzas. Y bueno, obviamente unos están más desarrollados que otros. Ya, por ejemplo, en una de las universidades ya vamos a un nivel que el próximo evento que vamos a hacer, los alumnos ya, los participantes en el evento van a invertir, los muchachos van a invertir. Y creo que es algo que tiene que sufrir también este mercado, esa metamorfosis, de que se aborde, se empodere el joven de lo que es el tema financiero. Y a veces el joven sabe más del mercado de Nueva York, que está invirtiendo en Nueva York, está invirtiendo en Brasil, en la criptomoneda, que es incluso hasta más riesgosa, y no conoce nuestro propio mercado y las oportunidades que tenemos. Entonces esas tres aristas han sido importantes y obviamente, y que es un problema general de todo el mercado, tiene que ver con darle profundidad para aumentar el tamaño de nuestro mercado. Porque si bien es cierto, como tú dijiste, el mercado viene creciendo, tres años creciendo, y eso hay que decirlo, de manera importante, donde la bolsa también ha ido creciendo, si lo comparamos con la región, yo daba números en el evento que tuvimos la semana pasada, en capitalización bursátil, nosotros tenemos un poquito más de 2 mil millones de dólares de capitalización bursátil, eso es una contribución al PIB del 2%. Estamos, por ejemplo, por debajo de Bolivia, por debajo de Costa Rica, para que veas el tamaño del país comparándolo con Venezuela. Pero eso también nos abre un abanico de opciones, de que si nosotros subiésemos una capitalización de un 30% del PIB, ¿cuánto generaríamos de contribución para nuestro país? Hacer análisis de sensibilidad. Pero para eso necesitamos una serie de acciones que tenemos que tomar, ¿no? En el que corresponde a la bolsa pública, bueno, estamos trabajando fuertemente en desarrollar todos los aristas, y obviamente, como somos una institución pública, de mi parte, muchas propuestas del Ejecutivo para darle mayor incentivo. Porque hay que dar desconocimiento a las empresas, hay que dar desconocimiento al ciudadano de que las bolsas de valores son mecanismos de inversión y financiamiento que da condiciones financieras especiales, y específicamente al sector productivo. ¿Ok? Yo nunca critico al banco porque el banco es otro mecanismo de financiamiento, pero tendría que ser más de corto plazo. Esto tiene una característica y una coyuntura. Correcto. Que es la legalidad. Pues yo tampoco hago una valoración de qué pasa allí, pero ciertamente eso es un hecho, es una realidad a la que se está enfrentando ahorita empresarios, productores, comerciantes, es decir, allí no, pues si no esta alternativa no es viable en este momento, pues hay que buscar alguna si se quiere avanzar o estimular el sector productivo. Sí, y también porque a veces un banco, obviamente es importante el financiamiento, pero al final el fin de un banco es financiero, netamente financiero, en el sentido de que yo te doy un crédito y yo lo que necesito es que tú me pagues. O sea, yo te valoro tu capacidad de pago y listo. ¿Ok? Si tú yo analizo que tú me puedes pagar los intereses y la amortización de capital desde el primer mes, te doy tu crédito. El mercado de valores es distinto, porque hay un análisis más profundo de la empresa, de la actividad que está desarrollando. ¿Ok? Y porque los instrumentos financieros pueden variar del sector, tú hablaste del sector agrícola. Un instrumento del sector agrícola es muy diferente a un instrumento del sector farmacéutico, porque tienen ciclos distintos, tienen factores de producción distintas, tienen riesgos distintos. ¿Ok? Por ejemplo, el sector agrícola es el sector más complejo, pero es el más necesario. Entonces, ¿qué te da la bondad del mercado, de valores? Es que el estructurador saca un traje de la medida, ¿ok? De tu ciclo. Entonces, tú vas a estar, seguramente, el empresario está pagando intereses en función a sus ciclos de cobro, ¿ok? Y tus capitales a vencimiento. Y eso lo distingue de un banco. Además, ¿qué tasas más favorables? Por supuesto. Entonces, eso es sumamente importante. Y el mercado ha venido financiando distintos sectores. Sector agrícola, como tú dices, uno de los primeros. El imedio alza mucho, justamente porque conversábamos antes de entrar al aire. El sector agrícola es un sector que necesita financiamiento permanente. Pero, además, está viviendo una transición importante por el tema del cambio climático en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Allí varían los ciclos. En este momento, la sensibilidad del riesgo que genera la sensibilidad de los cultivos a las posibilidades de que haya sequía o haya lluvias más abundantes de lo esperado. Eso genera un riesgo adicional, pero también por eso necesita un financiamiento. Sí, fíjate. Ahí yo he tratado de abrir como la compuerta de que, por lo general, los empresarios, lo primero de este sector agrícola, que es riesgoso, como tú dices, no es predecible totalmente porque hay algo que se le escapa en las manos, ¿no? La parte climatológica, etcétera, influye. Entonces, ahí lo que hay que estar pendiente es que no solamente existen mecanismos de deuda como un papel comercial, donde independientemente si te va bien o mal a la empresa, tienes que pagar tus intereses y tu capital. Quizás eso a veces para ese sector ha sido fuerte porque no se adapta a lo que ellos puedan desarrollar. Ir produciendo, pensando de que tienes que pagar un interés o un capital y si ocurre algo fortuito o no predecible, te quedas descalzo, o sea, no tienes la disponibilidad financiera y puedes generar un diforno en el mercado. Eso es muy peligroso para ambos. Tanto para el emisor que sale de su entorno a pensar en una preocupación financiera, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho que a veces el empresario también tiene que buscar otras opciones financieras en el mercado, que es abrirse el capital, que se adapta más a ese tipo de sector, destinar un porcentaje de su capital accionario al mercado de valores y capitalizar la empresa. Y esa es otra forma donde, obviamente, los que ingresan creen en esa empresa, en su riesgo y en su visión de crecimiento, ¿no? Y si la empresa le va bien, si tú confías en ella, lo vas a cobrar dividiendo, además que eres socio de esa empresa. Y si a la empresa le va mal, bueno, no cobras ese año. Y entonces el empresario puede hacer mejor desarrollo de su finanza para su actividad productiva. Entonces, como te dije, esa es la bondad que da el mercado. Lo que pasa es que a veces el empresario no quiere ceder capital. El empresario venezolano es donde tenemos que luchar con la cultura, ¿no? Porque ceder un porcentaje financiero, no político, te va a dar crecimiento. Es mejor, como dice, crecer de algo que es tangible que tener el 100% de nada, pues. Ahora, Rodolfo, quiero aprovechar para recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que estamos conversando con Rodolfo Medina, el expresidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, además es economista y profesor universitario. Además del sector agrícola, que, como nos comentabas en la presentación la semana pasada, ha tenido un crecimiento importante en el tema del mercado de valores, en la bolsa agrícola, ¿qué otros sectores están participando? Los emprendedores, por ejemplo, lo hablábamos el año pasado, ¿qué ha pasado con el sector emprendedores en la bolsa? Sí, el sector emprendedor, inicialmente, por las opciones que hay del mercado, puede ser que esto es post-pandemia, que se generó esta opción del Valoren, promocionado por la Suprema Nacional de Valores. Hoy en día tienes esa opción, parece mentira, todos los emprendedores que han financiado por el Valoren, que son una especie de préstamos de menor plazo y máximo de 10 mil dólares, con rotativos, porque si los gastos los puedes volver a pedir, en la bolsa pública ha sido exitoso. Eso es sumamente importante, porque eso ratifica la tesis de que el pequeño paga. Y eso es algo, la intención del pago venezolano es muy alta. Y hay otras plataformas fuera del mercado, que seguramente tú conoces, que hoy en día han tenido un éxito por eso. Lo único que yo digo es que hay que abrir más opciones para el emprendedor. Entonces, el año pasado han surgido fondos de inversión para emprendimientos, acaba de surgir uno del sector movilidad, que se llama Venezuela Mobility Ventures, que la estamos vendiendo por la bolsa pública de valores, que justamente busca desarrollar los emprendimientos que tienen que ver con el sector movilidad. Muy exitoso, se está vendiendo muy bien. Ahorita justamente está en la venta de sus acciones tipo B. Y nosotros también vamos a sacar un fondo de emprendimiento para emprendimiento y pymes, que se llama El Emprende Más. Pronto ya vamos a contar con la autorización de la Suprema Nacional de Valores. Y va a ser un fondo que va a tener capital mixto, capital público y capital privado, para justamente evaluar los verdaderos emprendimientos que sean no solamente innovadores, sino distintos. Apuntar a eso, porque hay a lo largo del país de emprendimientos muy interesantes que merecen un acompañamiento distinto del valores. Cuando digo distinto, es un acompañamiento financiero y no financiero. Yo insisto, y la gente dirá que todo es problema de dinero, pero en el caso del emprendimiento no solamente es dinero, sino asistir al emprendedor, porque es un emprendedor que lo que en principio sabe es lo que hace. Y a veces le pedimos que tiene que saber de contabilidad, que tiene que saber de finanzas, tiene que saber vender, tiene que saber de mercadeo, tiene que llevar redes sociales, una serie, y además tienes que pagar intereses y capital de un préstamo. Entonces, es muy cuesta arriba para el emprendedor. Los que lo han logrado es porque ya tienen una fortaleza previa, tienen un capital propio que iniciaron. Pero este vehículo de inversión y financiamiento, de un fondo de inversión es distinto, porque es como un venture capital. Yo te acompaño a lo largo de tu crecimiento, apuesto a ti, y vamos a compartir los riesgos, pero también vamos a compartir más adelante las ganancias. Entonces, te doy todo lo que es el coaching, todo el asesoramiento. Entonces, este fondo va a tener un equipo que lo acompaña al emprendedor, de manera que el emprendedor se aboque a lo que él sabe que es su emprendimiento. Entonces, va a tener todos los servicios no financieros, y, obviamente, si pasa todo eso, el acompañamiento financiero. Y ahí, en este fondo, hay capitales de banco, hay capitales de empresas, hay capitales del sector público que están apostando a ello. Y creo que va a ser un vehículo adicional al valor en que se va a abrir en el mercado, que seguramente, bueno, apenas esté autorizado, te lo puedo traer aquí a tu programa para darte mayor detalle. Es un fondo que tiene un comité de inversión, es un fondo que tiene una sociedad administradora que le da transparencia totalmente privada, y, obviamente, regulado por la Supertencia Nacional de Valores. Entonces, ese es en materia de emprendimiento. Los otros sectores que han crecido en el mercado, muy interesante, sector comercial, el sector tecnológico, y un sector que viene en crecimiento, cuidado si este año no se desprende, es el sector de salud. El sector salud viene muy bien con modelos nuevos. Hay empresas de crecimiento, farmacéuticos, equipos, lo que tiene que ver con salas de cirugía. Hay unos modelos nuevos que le dan bondades al ciudadano distinto de, en vez de ir a una clínica, poderte asistir en estos centros, que son un poco más económicos y que tienen todos los elementos, las herramientas de calidad para atender a un paciente. Esos modelos han apostado al mercado hoy en día y son accesibles al ciudadano. Hemos llegado a un círculo virtuoso en ese sector. Todavía, en menor medida, al manufacturero, porque eso tiene que ver ya con la economía productiva, que ahí falta quizás darle mayor soluciones a estos empresarios. Bueno, y hablemos del lanzamiento de la aplicación, porque ya nos quedan unos minutos y quisiera aprovechar justamente para que nos comentaras por qué decidieron hacer esta aplicación, esta innovación tecnológica, en qué consiste y cómo puede acceder quien nos está escuchando que de repente dice a mí me interesa saber más de este tema, meterme en la aplicación, ver qué puedo hacer desde ahí. Bueno, primero, como te dije al principio, estamos en un marco donde la tecnología marca pauta en lo que tú hagas, en cualquier sector. Entonces, en el sector financiero con más razón, porque las redes te invaden con oportunidades que son a veces estafas de inversión y que muchas de las personas a veces caen y no tienes dónde patalear. Entonces, tienes una plataforma que está en el marco legal y regulatorio del mercado de valores que lleva la Supervisión Nacional de Valores sumamente importante, que si ocurre algo, tú al menos tienes a alguien que te asista y ver qué ocurre, qué pasa, y tomar acciones. Esta plataforma es pensada bajo una visión que tiene que ser intuitiva, que tiene que ser inclusiva. Cuando te digo inclusiva es que no solamente el operador de tu casa de bolsa maneja tu dinero y tus operaciones, sino que tú también seas veedor de lo que ocurre en el mercado. Y si quieres involucrarte, puedes meterte con tu usuario, el inversor y el emisor, que son los actores principales, que hoy en día las plataformas están como exógenos. Una vez que el inversor le pide el dinero, ya lo que tú vas a saber si la casa de bolsa te quiere informar, pero si él quiere consultar no tiene mecanismo. Bursal de 360 te va a permitir eso. El inversionista, o sea, ojo, importante, el inversionista con monto bajo, medio, alto, tiene un usuario, una vez que se registra en su casa de bolsa de preferencia y puede darle seguimiento a su inversión de forma rápida, 24-7, e incluso su inversión lo hace a través de un botón de pago. Eso te voy a decir, o sea, yo puedo hacer una inversión, escoger y invertir. Tú puedes hacer un mandato y ese mandato le llega a tu casa de bolsa y el sistema se lo convierte en una orden y después a través del aplicativo, a través de tu correo electrónico y a través de mensajes SMS puedes tener alertas. O sea, tú en principio el sistema te va a decir tu mandato ha sido ingresado, tu corredor ha incorporado la orden de compra del instrumento que tú solicites. Así que cada paso recibes una notificación. Notificación, eso es lo que se llama todo el tracking. De igual manera ocurre del otro lado para el emisor. El emisor cuando empieza a vender una serie de su emisión no tiene hoy un mecanismo, tiene que llamarse al celular y decir, mire cómo va la venta, quién lo ha comprado. Bueno, con Borsair de 360 el emisor también puede ingresar con su clave y ver, mira cómo va la venta diariamente. Entonces, esa parte es inclusiva. Es muy interesante, ¿no? Lo otro, el elemento importante... Que le da como mucha inmediatez a todos los procesos. Correcto. Y no solamente inmediatez de procesos sino inmediatez financiera. Hoy en día en el mercado, en este mercado venezolano no existe una bolsa de tú hagas una operación de inversión hoy y que tengas tu título hoy. No existe. Ahí ya puedes ver la debilidad tecnológica que existe en el país en este mercado. Y esa es una de las grandes deficiencias y uno se pregunta por qué este mercado no ha crecido en más de 70 años. ¿Me entiendes? Cuando teníamos el Océano Azul. Bueno, una de las cosas es el rentismo que vivíamos, ¿no? Entonces, hoy en día a través de Bursa de 360 tú mandas tus fondos en la mañana y en la tarde ya tienes tu clave de acceso y ves tu posición de títulos. O sea, lo que se llama una operación tema cero. Y eso es sumamente importante porque ya nos pone a la par de la región, de los sistemas de la región. Háblese, bueno, nos comparemos con Colombia que es una bolsa muy desarrollada, Bolivia, Ecuador, ¿ok? Y quizás, bueno, si seguimos creciendo en un futuro llegar a los niveles de la Bolsa de Colombia, ¿no? Entonces, tenemos operaciones tema cero. Y como ya te dije al inicio, es un mercado multimercado, es decir, tenemos lo tradicional que es lo que se trabajaba antes, renta fija, renta variable, e incorporamos unidades de inversión de fondos, otros elementos derivados o lo que se llaman productos derivados en lo que es la parte tradicional. Y en la parte alternativa, y es importante que esto sepan los empresarios, a través de la Bolsa Pública, tú puedes hacer operaciones de productos, es decir, llevar una operación comercial de un producto de bienes y servicios, ¿ok? Al mercado bursátil. Se ha usado mucho en el tema agrícola, ¿no? Sí, correcto. Lo importante que a través de la Bolsa 360 no solamente lo puedes hacer para el sector agrícola, sino también para el sector, o cualquier tipo de sector. ¿Ok? Entonces, eso va a ser clave porque eso va a permitir a nosotros marcar en el mercado bursátil precios y volúmenes reales de operaciones comerciales entre empresas, ¿ok? Y eso nos puede llevar a futuro, a nosotros hacer un contrato de futuro, valga la redundancia. Un contrato de futuro es un contrato donde la operación comercial, comprador y vendedor, hoy pacta un precio a futuro. Y eso puede ser clave para la actividad productiva, en principio con el sector agrícola y para los demás sectores. Sí, que de hecho, en el mundo se hace con maíz, con productos lácteos, con... En el mercado de cereales que es como el más amplio a nivel mundial, se usa mucho el tema de esa figura de los contratos a futuro. Correcto. Entonces, ahí, bueno, tenemos un camino a desarrollar, Esther. Yo siempre digo, hemos crecido, pero todavía estamos en pañales, pero, ven, las tareas inmensas, las oportunidades son enormes, estamos en un momento crucial, yo soy una persona sumamente optimista del país, de la economía y del ámbito financiero y creo que vamos en el camino correcto, ¿no? Creo que también hay una conciencia ahorita en el mercado, por eso te hablo primero a veces a nombre del mercado y después a nombre del presidente, como presidente de la bolsa, es que todos, todos estamos unidos en desarrollar el mercado, las distintas bolsas, las distintas casas de bolsa y todos los que hacen vida en este ecosistema, ¿no? para que esto sea una propuesta de valor para las personas naturales de inversión, que quieran invertir, lo vean fácil, lo vean rentable, amigable, accesible, no elitesco como pasaba en el pasado, ¿no? Y sembrar con las universidades y los jóvenes que se empoderen de esto, así como, yo invierto en criptomonedas, pero es tan riesgoso que así como hoy puedes ganar mucho, mañana puedes perder mucho, tienes un mercado que te genere un buen rendimiento y eso es sumamente importante, nuestros títulos son los más altos de Latinoamérica, son los que pagan mejor interés por el riesgo país que de alguna manera estamos inmersos, que no como nos ven en el extranjero a Venezuela, ¿no? Entonces eso es una gran bondad que hay que explotarla, entonces debemos ir al paso de la acción de que la gente se abra a, mira, si voy a iniciar una inversión, sea pequeña, aprende y aumenta después tu capital de inversión, tanto la persona natural y como la empresa, que la empresa no puede quedar hoy día por fuera de una inversión en el mercado de valores. Rodolfo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, siempre se nos quedan temas por allí pendientes, pero bueno, vamos a estar también muy pendientes de los próximos productos y cómo sigue evolucionando el mercado de valores y sobre todo la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. Gracias a Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, economista y profesor universitario. Hacemos una pausa, volvemos con ustedes en unos minutos.